Carlos Alonso Lucio prepara juicio político contra Gustavo Petro. ¿Por qué? El ex congresista Carlos Alonso Lucio niega que se trate de un golpe de estado en contra del mandatario. En las últimas horas, el ex congresista y ex asesor de paz entre el gobierno y las AUC, Carlos Alonso Lucio, solicitó que el presidente Gustavo Petro debe asistir a un juicio político ante el Congreso de la República. Según lo ha dado a conocer el ex militante del M-19, el mandatario no cumplió con los topes durante la campaña presidencial, por lo que estaría obrando contra la ley. El juicio político ya empezó, porque el 12 de diciembre la comisión de acusaciones abrió formalmente la investigación en el Congreso de la República, explicó Lucio. De igual manera, añadió que esto es una criminalización a la oposición, a la libertad de pensamiento. Imagínese lo que puede ser la actitud del gobierno cuando se avance la campaña electoral del año 2026.